muy buenos días 2015 bien supremamente bien imagínese por aquí en esta gente me como le fue ayer en ese recorrido de lujo que le gustó dios mío bendito eso es un paraíso haya un paraíso terrenal para decir mucho mucho bosque dentro del agua si mucho bosque otro del agua aquí estamos en la cascorva aquí vemos el encargado de la cocina al señor josé miguel y al señor mercki andrés está agachado porque no cabe en la cocina no crea que el mundo es diosa vea qué habilidad para partir cebolla tiene más caras de gran coche aquí yo se acabó pero quiero que quede toda esta madera estos portones para los sangre vea una belleza eso es esa madera es más fina que el mismo cemento como tal a toda la vida eso no se acabó no tiene caballero es más fina que la relación al suelta no 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 quedándoles una vueltica y saludándolos hola 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 ¿Cómo está, Juan Pablo? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien El adorno de Navidad es porque acaba de pasar la Navidad No es que dure todo el año ahí puesto Ah, bueno, bueno Ya veo las cajas, ya veo que las están guardando Estamos guardando Navidad ¿Y ya subiste al cuarto chino? Miren, el cuarto rojo es el cuarto chino Ah, ya veo, ya veo ¿Cómo vamos? ¿Qué hierbas trae usted ahí? Cilantro Cilantro palzancocho ¿Cómo llaman ustedes esto aquí? Cilantro Cilantro O cimarrón lo llaman en el valle Sí, el culantrón en el eje cafetero Hola, ¿cómo está la perrita? Bien Muy linda la perrita ¿Cómo está? Bien ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gracias. En este lago tenemos sábalos, allí hemos instalado un trasmayo para sacar algo de sábalos que quiere llevar el señor de la casa para Bogotá. No sé qué tan exitoso ha sido la pesca, pero ahí están sus sábalos. Por lo que estamos a quitar a la orilla del lago. Eso es como una frutica, ¿qué es eso? El palmiche. Esto es lo que se llama asá.